2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 Foundation Windows O Rústos Sí, es lo que está haciendo. Rústos 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 ¡Gracias! Gracias por ver el vídeo te hasiera. ¿Me dales? ¡Bubbles! ¡Bubbles! Evidentemente, Pables Sao Pables Pables Hort Pables 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 ¡Babbles! ¡Gracias! ¡Babbles! ¡Gracias! ¡Babbles! ¡Ja! ¡Wau! ¡Babbles! ¡Wau! ¡Gracias! ¡Babbles! 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 ¡Gracias! ¡Even wachten! ¡Dat kun je ervan gomen! ¡Muy oké! ¡Eitjes! ¡Babbles! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, bien!